¡Muy buenas gente! Yo soy Takumo y sean bienvenidos al primer episodio de... Vamos a jugar The Boogeyman, la tercera entrega de la saga de juegos de Strange Man. Después de cuatro largos años, finalmente continuamos con esta saga. Esta saga que inició con Rocketman, luego Sandman y ahora estamos en The Boogeyman. Estamos cada vez más cerca de terminar la saga y sí, me tardé un montón, lo siento. Me emocioné con otros juegos de este estilo que son RPGs y... Bueno, juegos de terror independientes en el formato RPG, pero técnicamente son como novelas visuales. Porque pues, de RPG no tiene nada más la vista aérea y uno que otro puzzle, pero en realidad no es exactamente un RPG. Me tomé mi tiempo, la verdad, esta cosa... Cuando acabé de Sandman, ya por el 2018, aún no existía The Boogeyman en español. Y lo quería jugar en inglés, pero la razón principal por la cual decidí retrasarlo es porque escuché que este juego... O sea, lo jugué un poco, la primera parte lo jugué hace mucho tiempo, que tenía actuación de voz. Y dije, wow, por eso está tardando mucho la versión en español, porque a lo mejor van a poner actuación de voz. Y me equivoqué, solo tradujeron el juego. O sea, creo que la traducción lo hicieron dos personas, así que se entiende que hayan tardado tanto. Pero la actuación de voz la dejaron tal cual. Y este juego salió creo que el año pasado, a finales del año pasado, 2021, al español. Y comprobé que sí tiene actuación de voz, pero solo en inglés la dejaron. Pero tengo la opción de activarlas o desactivarlas. Admito que durante todo este tiempo, todos estos meses que han pasado, Yo he estado reflexionando de qué hacer, si dejarle la voz o no. Primera, porque la ley de este juego, de estos juegos que yo hago siempre, Es jugarlos a ciegas, para que mis reacciones sean más reales, ¿no? Razón principal por la cual mudé este formato de juegos de terror a streams. Pero si hay algo que iba a hacer video tal cual, iban a ser esta saga, Porque como empezamos, lo acabamos. Y pues, me duele un poco el desactivar las voces. Pero si las activo, como que no se van a disfrutar mucho, porque voy a estar yo hablando. Así que, al final voy a dejar las voces. Espero no arrepentirme. ¿Por qué? Porque espero que haya una... Pues... No lo sé. Distinción, ¿no? A ver, ¿qué es esto aquí? Configuraciones de opción. Doblaje completo. Los diálogos de los personajes tienen actuación de voz. Los diálogos de los personajes no tienen actuación de voz. Aún habrán efectos de sonido con voces. ¿Sabes qué voy a hacer? Para este Let's Play, voy a jugarlo con doblaje parcial. Y con doblaje completo, probablemente lo hagamos en directo. Porque... Ah, es que me duele mucho. Si fuera yo... Si yo hubiera jugado este juego por mi cuenta, Lo jugaba en doblaje completo a la mierda. Y ya en el Steam, o sea, Let's Play, doblaje parcial. Pero no a la mierda, doblaje completo. ¿Quieres jugar con el doblaje completo? Sí, a la mierda, al demonio. Vamos a escuchar. No me importa si yo interrumpo la voz. Activo, ¿puedes cambiar esta configuración desde el menú dentro del juego? Ok, puedo cambiarlo cuando quieras. Vamos a ver qué tal está, ¿ok? Y ahí vemos si me convenció o no. Porque, en serio, hasta el momento sigo teniendo dudas de qué hacer aquí. Aquí tenemos la típica advertencia del juego. Este es un juego de horror. Contiene sustos y bla, 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 bla. Esto que tienes desde Krakenman. Después de reflexionar un buen rato, creo que lo voy a jugar con doblaje parcial. Sí, vamos a hacerlo así. Voy a hacer yo las voces, lo lamento. Así que vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Duda, es que es tan épico jugarlo con voces. Pero siento que con voces le quita el formato let's play. Así que dejémoslo para después. ¡No mames! Creía estar listo para tomar esta decisión. Pero parece que no. Tu celular. Está sonando. ¿Quién dijo eso? ¿Estás dormido? No, no, solo estaba pensando. Eric, ambos son chicos. Recuerdo que cuando jugué a este madre por primera vez yo creí que la del caballo café era mujer. No sé por qué. ¿Sobre qué, señor? ¿Cómo va el sospechoso? Todavía no sale. Han pasado tres horas. Supongo que ya debería estar aquí, pero... ¿En serio no vas a contestar? Lo llamaré después. ¡Wow, Kate! ¿Alguna vez respondes tus llamadas? Anderson suele quejarse de eso, ¿sabes? Decía que ya ni tiene sentido llamarte. ¡Ah, señor! ¡Está saliendo! ¡Oh, no! ¿Qué? Hay una mujer detrás suyo. Creo que ella llegó después. ¿Tú crees que esté con él? Eso es malo. Así no podremos arrestarlo al tipo. Son policías. Recuerden, no sé nada. ¿Ok? No sé nada. Yo solamente espero toparme un cameo de David como lo hicimos en The Sandman. Vamos, avisa al escuadrón B y C. Lo atropellamos en el callejón que está cerca. Espera un momento, señor. Ella podría ser un civil. Deberíamos esperar hasta que esté solo. ¿Y tú te harás responsable si él la mata? Vamos. Vamos. Y no me molesta el que diga sub-key para emitir. ¡Oh, no! ¡Balazos! ¿Qué está pasando? Ok. Transición, supongo. Veo muchos cambios. Que yo recuerdo que esta madre empezaba directamente en un muelle, ¿no? Dick. Dick Gumshu. Los policías tiranos atacan de nuevo. El frío y despiadado detective vuelve a disparar a otro criminal. Mujer de civil. Traumatizada para siempre. Vaya. Intentamos hablar con Kate Barnig. Intentamos hablar con Kate Barnig. El detective a cargo para que nos explique la situación. Pero él solo se quedó en la entrada de la estación fumando un cigarrillo. Y dijo esto. La entrada de las visitas es por allá. Parece que él ve a los que busca la verdad como invitados no deseados. No a los reporteros. Y bien, ¿qué opinas? No dice ni una palabra sobre el criminal. Ni que la mujer era una prostituta. O que algunos salimos heridos en medio del tiroteo. Reporteros. ¿No es así? Puedo leer los rumores por mi cuenta. No necesito que los leas en voz alta. Kate. Eres el blanco perfecto para estos tipos. Con esto ya van cuatro artículos. Por lo que vi... ¡Ja! ¡Qué envidia! Solo dime para qué me llamaste. Tengo buenas noticias. Te daré vacaciones. Por un mes, de hecho. Ni lo pienses. No es momento para descansar. Tengo muchas cosas... Muchas cosas que hacer. Pero tienes un buen asistente, ¿verdad? Déjaselo a él y relájate un poco. Dick, te estoy diciendo que no lo haré. Te lo ordeno como tu superior. Si no quieres viajar, entonces consideraré un arresto... Domiciliario. Genial. No estás en condiciones de soportar el peso de la prensa. Yo puedo encargarme del resto muy bien. Así que adelante. Descansa de la escena del crimen. Descansa de la escena del crimen, perdón. Pero no hace falta que te quedes en casa de brazos cruzados por un mes. Así que... Aquí tienes un pequeño obsequio. Hay un castillo antiguo que están promoviendo como lugar turístico. Hay una especie de excursión de pruebas dentro de dos semanas. La verdad es que iba a ir con mi esposa, pero prefiero que vayas tú. ¿Hace cuántos años están juntos? Elena estará muy contenta. Ahora. Deja tu arma y la notebook. No la necesitarás estando de vacaciones, ¿ok? Mi arma. Y creo que eso fue una libreta, pero dijo una notebook, o sea, una... Una computadora. Una laptop. Puedes irte a casa por hoy. Y mañana puedes delegar tu trabajo. Solo le diré una cosa. Basta de música a todo volumen. Se puede ir hasta el pasillo. Yo no escucho una mierda, pero bueno. Le subiré un poco al juego, pero temo de que... Me chinguen los oídos. Así que ya es Elena. Ah, ok. Creo que cuando yo probé el juego, omití todo esto y por eso empecé directo en la acción. En la cabaña que mencionó. Bienvenido a casa. ¿Cómo te fue en el trabajo? Como siempre. ¿Te ves cansado? ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Oh, cierto. Recibí un fantástico obsequio de parte de la esposa del señor Anderson. ¿Dick Anderson? Mira... Mira esto, cariño. Invitaciones para un tour. Una estadía de tres días en un castillo antiguo. ¿No crees que será maravilloso? Tick ya me lo dijo. También me dio días libres para eso. Oye, qué bonito. Va todo muy bien. Espero que no valga verga. Bueno, si no estamos... Bueno, si no estás muy cansado, a mí me gustaría ir. ¿Qué opinas? Si tú vas, entonces yo también iré. Hablaré con nuestra agencia de viajes. Gracias, cariño. No puedo esperar. Tengo algo de trabajo que hacer. Ve a la cama sin mí. Buenas noches. Buenas noches. ¡Va la verga! ¡Qué cortante! Y aquí acabamos. Ya estamos en las vacaciones. ¡Oh! ¡El menú! Entonces es Kate Barnig y Elena Barnig. Ok. Marido y mujer. Sistema, voces, título. Escucho ruido. Antiguo... Antigua Bahía. ¿O Bahía? Ferry Terminal. Ok. Pues vamos. ¿Puedo hablar con ella? No. Por lo que veo hay mucha gente. A ver. Objetos. Cigarrillos, mecheros, celular, equipaje. Perfecto. Y por lo que veo... Ahí está el barco en el que nos vamos a ir. Vamos a hablar con las personas antes de... No puedo hablar contigo. ¿Puedo hablar contigo? No. ¡Hablen conmigo, maldita sea! Oh, Steve, este mo... Este sí me está hablando. ¡Ah! Los Burnings. Los estaba esperando. Soy Steve Small, el guía turístico. Estoy a cargo de la conducción del tour. Gracias. Ahora que están aquí... Todos los turistas están preparados. Suban a bordo, por favor. Partiremos en 30 minutos aproximadamente. Y yo quería hablar con nosotras dos, pero parece que no. Bueno, un crucero. Excelente. Por cierto, recordarán que el tal Boogeyman hizo un pequeño cameo en The Sandman. Un poco tarde para decirlo, porque pues... Ya van 13 minutos. ¡Ja! ¡Wow! ¡Qué gran barco! El viaje de 5 horas hasta la isla pasará volando. 5 horas. ¡Wow! Iré a presentarme con el resto de los tripulantes. ¿Qué hay de ti? Saldré más tarde. Puedes adelantarte. Está bien. ¡A la verga! Muestra un poco de interés, güey. Sé que estás aquí forzosamente, pero no mames. Botellas de brandy. Ok, Kate. No sé, pero para mí Kate siempre fue como nombre de mujer. Kate Bishop. Un refrigerador contiene bebidas y hielo. Ok. Un bolso de viaje. Estantes. Parece que puedes poner aquí tu equipaje. Una cama de dos... Ok. Ella fue por allá. Aquí que hay un baño. Perfecto. Poder por la ventana. Afuera del mar se extiende hacia el horizonte. ¿What? Ah. ¡Espera! ¿Esta chica es quien creo que es? Tendremos que esperar. No quiero decir nada, pero siento que ya conozco a este personaje. O simplemente es el estilo de arte del creador de Ori, que sabemos tiene un estilo muy característico. No vayas abriendo así las puertas. Ten más cuidado. Intenta mirar por donde vas antes de empezar a gritarle a la gente, señorita. Quizá tú deberías fijarte por donde caminas, viejo. Tienes una lengua sucia, ¿eh? Pues claro, nací con ella. ¡Ey, ey! ¡Sofie! ¿Qué estás haciendo? ¡Sí es! ¡No mames! ¡Es Sofie! ¡Uf! El multiv... Digo, el universo se conecta, chicos. Me estoy emocionando. ¿Qué estás haciendo? Para los que no saben qué es Sofie, váyanse a ver The Crocket Man y The Sad Man, por favor. O si no, juéguenlo ustedes mismos. Este tipo casi me estampa la puerta en medio de la cara, papá. Le dijiste algo cruel, ¿no es así? Vamos, pide disculpas. ¡Pero papá! ¡Sofie! Lo siento. Seré más cuidadosa de ahora en adelante. Me pregunto cuántos años habrán pasado de este juego al otro. ¡Viejo! Vamos, papá. Tenemos helado en el salón. Disculpe por eso. ¿Es tu hija? Sí, es mi preciada y única hija. Llena de energía. Se ve. Oh, sí. Está muy emocionada por el viaje de hoy. Me alegra que podamos ir. Estar emocionada es una cosa, pero debería educarla para que deje de gritarle a la gente por un pequeño choque. Ja. Si tan solo supieras que... Si se cruza con un tipo equivocado, podría tener problemas. Sí, definitivamente. Ja, ja, ja. Tiene mucha razón. Pero creo que es mucho mejor que guardarse todos sus molestias para sí misma. Soy Richard Gournell. Soy Richard Gournell. Esa era mi hija Sophie. Gusto en conocerlo. Kate Brane. ¿Ha venido solo? No, con mi esposa. Oh, maravilloso. Espero que ambos tengamos un buen viaje. Bueno, sí me disculpa. Me encanta de que tenga más escenas de... Así con arte. En The Crocket Man eran muy escasas. En The Boogeyman eran muy de vez en cuando. Y aquí ya son muy constantes. Este sí es un juegardo. ¿Cómo se nota la evolución? No me quiero ni imaginar cómo va a ser la cuarta entrega. Pero bueno, chicos. Vamos a dejarle aquí el video. En el próximo episodio de vamos a jugar... Sandman. Voy a hacer dos ficheros por si acaso. Continuaremos con esta misteriosa aventura. Así que espero que les haya gustado. Yo soy Takumo y nos vemos hasta la otra. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!